Hola, soy Rita Ortiz y te presento un nuevo programa de Movimiento Hashtag. Idiota Punk se va a estar presentando en Tribus en el mes de diciembre, cerrando un año muy lindo para la banda Tributo Green Day, que está desde el 2012 brindándote música muy especial a vos y a todos los santafesinos. Estamos con Ani Corvo, quien es voz y guitarra de la banda. Gracias por estar con nosotros. No, no, gracias a ustedes por el espacio. Cerrando, decíamos un año muy interesante, esto del 2018 para la banda, que viene el 2012 haciendo un tributo a Green Day. Venimos del 2012 tratando de hacerlo más cercano a lo que es Green Day. Tenemos un fanatismo, digamos, a esta altura fanatismo no, pero, digamos, desde chicos siempre escuchábamos Green Day. Entonces, sin toda la onda de hacer un tributo, estamos tratando de transmitir eso a la gente que les gusta escuchar Green Day. Un Green Day santafesino. Ani, en esto que vos decías del fanatismo que se convierte un poco en querer llevar la música de Green Day a los santafesinos, ¿cómo nació la idea? ¿Nació desde el hecho de que querían comenzar una banda o desde el hecho de querer hacer un tributo? Cada integrante de Idiotas venimos de otras bandas y siempre hemos tocado punk. Y dentro del género, siempre, en algún ensayo o en algún recital, siempre metíamos algún tema de Green Day. No hay forma de escaparse. Siempre todos los integrantes han escuchado Green Day y nada, se fue dando y terminó siendo un tributo a Green Day. Desde 2012 a fines de 2018 ya lo estamos terminando. ¿Cómo suena hoy, Idiotas, teniendo en cuenta esta gran característica que es tributo a Green Day? ¿Cuál es la principal característica que vos ves hoy como tributo para que llegue a escucharse y también para que haga honor a una banda como la que tributan? Y se nota un crecimiento, digamos, musical bastante amplio en lo que respecta, bueno, a tratar de ponerse las pilas para tratar de sonar igual, no igual, sino que lo más cercano posible, como decía, a ellos. Es muy complicado porque son músicos muy grosos. Apuntamos en lo que respecta al sonido, más que nada a tratar de llegar al Green Day, a mediar con ese Green Day desde cuando arrancaron al de ahora, digamos, porque estamos tocando temas desde el comienzo, de los discos principales de ellos y de los últimos, y son muy complejos los últimos discos. Así que, bueno, estamos tratando de mediar en lo que respecta a sonido y más que nada lo que es visual también, que eso es lo que más nos gusta a nosotros de los shows, ¿no es cierto? Y del ensayo porque también lo pasamos. Si saltamos en vivo también saltamos en el ensayo, así que... Bien. Pero no, bien, bastante cercano, digamos, lo que es el sonido. Se parece bastante. Ani, ¿cómo cerran este 2018? Sé que tienen una fecha en diciembre con otra banda de tributo. ¿Cómo llega el fin de año para Idiotas? Vamos a estar tocando el 6 de diciembre con los Monkey Branch, ahí en Tribus, y bueno, es una fecha de ellos que nos han invitado a nosotros a compartirlas. Bueno, si bien somos amigos, también desde otras bandas que venimos, nos conocemos hace tiempo y bueno, nos han invitado y nos han cedido el espacio para poder compartir la fecha ahí en Tribus, así que, bueno, contentos de cerrar el año así. Bien, para todos los que están viendo Movimiento Hashtag, tienen ganas de escuchar punk, pero además tienen ganas de escuchar un buen tributo a Irinday, ya saben, Idiotas Punk, para que lo puedan escuchar no solamente de santafesinos, sino también de regiones cercanas. ¿Dónde pueden escucharlos? ¿Dónde pueden verlos? ¿Página de Facebook, Instagram? ¿Dónde estamos? Bueno, nosotros tenemos la página de Facebook, YouTube no tenemos, nos hemos subido, de colgados que somos, pero bueno, nada, está www.favebook.com, Idiotas Punk. Idiotas Punk, así lo buscamos. Tal cual. Ani, muchísimas gracias y muchísimos éxitos para todo lo que se viene. Muchas gracias a vos y bueno, a toda tu producción, a toda la gente y bueno, gracias para todos los espectadores. Gracias. Momento de hablar de escena, momento de hablar de teatro, porque llega Urda Pilletada 3 y Urda Pilletada 4 en el mes de noviembre a la ciudad de Santa Fe, estamos con Julio Di Santi, uno de los actores e ideadores de... ¿De dónde está? Sí, ideadores, ideólogos. Ideólogos, ideólogos, ahí está, ideólogos de esta obra, homenaje a Alejandro Urda Pilletada. Estamos con él para hablar de esto, que sale 99,99 durante los años que se hagan. El tiempo que sea, el tiempo que sea. El 99,99 el precio de la entrada, más borra. Vale, aclarar. Más borra. Aclaro, no es obligatorio, pero es necesario. Bien, gracias por estar con nosotros, Julio. No, ustedes, ustedes, ustedes por la invitación. Bueno, este Café Concert, ¿lo podemos llamar así? Sí, es como mucha pretensión llamarle Café Concert, pero quiere tener algo de esto. En este caso, quiere ser un homenaje para ellos, fundamentalmente para Alejandro, por eso lo de la Urda Pilletada. Porque son textos individuales, son cinco textos, y nos aprovechamos y nos abusamos de eso. Y hay un personaje que es Bebeto, al cual interpreto, que se toma como unas licencias en el texto, y invita a la gente, no sé qué. Es como, quiere ser como el productor del espectáculo. Después está Carlos Halza, que me acompaña en el espectáculo, o yo le acompaño a ella, no sé bien cómo es, porque está todo a mi lado. Y, bueno, los dos que hacemos cinco textos, más dos improvisaciones, así, muy locas. Bien, para todos los que están viendo el programa, ¿por qué Alejandro Urda Pilleta? ¿Por qué no Alejandro Urda Pilleta? ¿Por qué? Porque, mirá, te lo puedo decir, y preguntarle a todos los actores que pasan por acá, todos dicen, uy, Alejandro Urda Pilleta, qué es lobo, qué es lobo, qué es lobo. Y nadie lo interpreta, nadie hace cosas de, no sé por qué. Pero, ¿por qué? Porque es admirable la forma en que escribió, en el tiempo en que escribió, y su actualidad hoy. Porque me parece que son textos universales. Me parece que van a quedar dentro de 50 o 60 años, a ver un valerio, yo decir, che, qué buena está esto. Julio, a vos como actor, ¿cómo te toma también, en el momento de tu carrera, interpretar textos de él, nada más ni nada menos? Maravillosamente. Siempre me pasa cuando hago algún tipo de obra, o que estoy invitado, alguna obra, ya sea teatro, o a filmar, no sé yo, no sé, lo que sea, como que me queda, viste, un resabio de qué faltó, o qué más se puede hacer, o no sé qué. Cuando yo termino esto, me siento absolutamente vacío. O sea, entrego todo. Me pasa eso con este espectáculo. Hacerlo, yo lo vengo a saber hace un montón de tiempo, mucho, mucho tiempo. Algunos personajes, de hecho, aislados por ahí, y ahora juntarlo, por eso el nombre también Urda Pilletada, digamos, como este montón de cosas, Urda Pilleta, realmente me deja fascinado. Termino feliz, absolutamente feliz. Para todo el público que tal vez no conoce a Alejandro Urda Pilleta, las nuevas generaciones que han escuchado hablar, pero que no han tenido la oportunidad de poder conocer lo que hace este gran artista. ¿Por qué es tan necesario que vayan a ver Urda Pilletada? Porque hay una cuestión edífica, resuelto o no, o él decidió escribir sobre eso, y está atravesado todo el tiempo, ¿viste? Está la madre, metiendo en el medio, y todos tenemos algo de eso. Desde el lado de donde lo toma, y cómo lo toma, desde el lugar que pone a la madre, en el lugar que se pone él, desde su homosexualidad, y desde el tipo que tiene que pensar diferente, en unos tiempos, estamos hablando, esto lo escribió en los 80, en los 90, donde tenía que pensar su estilo de vida adoptado. Pero no nos olvidemos que Urda Pilletada, es una persona, o su familia, viene de un aspecto social muy alto. Él decide salir de eso, y toma otra visión del mundo, desde un lugar under, desde otro lugar, muy abajo, y empieza a recorrer su vida desde ahí, con una fidelidad total. Entonces, las personas que ven se van a encontrar con contextos realmente muy crudos, muy duros, donde él toma el humor para reflejarlo, el sarcasmo también, un humor muy negro, muy mórbido, pero bueno, te hace reír, y está bueno esto de que te hace reír, y te hace reflexionar a través de la risa. Y en el sábado 17, que es la Urda Pilletada número 4, por lo menos en Santa Fe, nos venimos al Centro Cultural Provincial, en el Foyer, la que está arriba, la salita chiquitita. Entradas, ¿dónde las conseguimos? Ahí, en el lugar, o nos escriben, nos escriben, a mi correo, me buscan ahí, Julio Di Santi, la buscan a Carolina Halsal, o a los teléfonos también, 154-273-54, que es mi teléfono. Julio, bueno, muchísimas gracias, y muchísimos éxitos para estas Urda Pilletadas que siguen en el mes de noviembre. Bueno, gracias, gracias a ustedes, bueno, muchísimos éxitos también a ustedes, y sigan difundiendo, que nos hace falta. Gracias, gracias. Chau. Seguramente ya escuchaste hablar de Sendero HDS, el tributo a Héroes del Silencio, que desde 2006 te están brindando el mejor tributo a esta banda internacional. Estamos con Jonathan y Sebastián, dos integrantes de la banda que nos van a estar hablando acerca del presente de la banda, y de todo lo que se viene. Chicos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, ¿cómo andan todos? Bueno, decíamos, de 2006, brindando un tributo de nada más ni nada menos que de Héroes del Silencio. ¿Cómo llegan estos casi 13 años de carrera a sus vidas, a sus carreras musicales? Éramos re pequeños, teníamos 17 años, 18 años. Nos conocimos en La Paula, en Guadalupe, en la escuela, y nos hicimos amigos de Yona, junto con Lauro, que es el otro guitarrista, y de a poco fuimos tocando temas, y hasta que en un punto llegó, mirá, yo sí me gusta mucho Héroes del Silencio, y ahí es donde nosotros conocimos a Héroes, ¿no es cierto? Y en ese tiempo empezamos a tocar Malito Duende, y lo tocamos tanto, 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 que llegó un punto en el que salí igual, y mucha gente familiar, que eran de la época, nos decían, che, suena muy lindo. Entonces, en esa época nos pusimos a decir, bueno, ¿por qué no armamos una lista? Ya que es lo que mejor nos sale, armamos una listita de 12, 13 temas, y ahí arrancamos, enmarcamos 12 temas, eran 13 temas, ¿no es cierto? Sí, 12 temas. Que justo coincidió, en La Paula armaban un evento, ¿cuántas bandas? De 8. Eran como 7 bandas, y nosotros habíamos armado el show. Ajá. Y tocamos, fue la primera vez, creo que pasó un mes y medio, y ya arrancamos tocando. Y de ahí no pararon. De ahí no pararon. Durante estos casi 13 años de carrera, no solamente tuvieron escenarios santafesinos y argentinos, sino también que tuvieron una gira internacional, además, obviamente, de tener material grabado, ¿es así? Sí. Fue una oportunidad muy grande que tuvimos en el 2014, fueron 6 meses, desde marzo a septiembre, que fue México, conocimos prácticamente, creo que conocimos más México que nuestra propia Argentina, ¿no es cierto? Sí, conocimos un montón de lugares. Como 20 estados. Ajá. DF, Monterrey, Puebla, San Luis Potosí, Real de 14. La verdad que mucho, mucho, y muy agradecido, ¿no es por esa experiencia? Chicos, ¿qué pasa con el público cuando los escucha, no solamente el público, que pudieron cultivar en sus giras, sino también el público santafesino? ¿Cuál es la devolución que tienen? Desde un principio la gente nos siguió eufórico, y después con el pasar de los años, hay mucha gente que nos ha seguido, que creo que le ha gustado tanto, porque han vivido, es mucha gente grande que nos sigue, nosotros sí, entre 40, 45 años, que ha vivido la época adolescente, cuando Héroe estaba vigente, ¿no? Que fue hasta el 95. Y nos han hecho comentarios alucinantes, que nosotros en un momento no podíamos creer, porque al principio no nos dábamos cuenta de qué tan bien lo hacíamos, y de la imagen que le mostrábamos a la gente. Y de a poco la gente no ha ido diciendo comentarios, en el cual después nosotros mismos nos sentábamos los cinco a ver el show así grabado en celular, y nos dimos cuenta de eso. Entonces de a poco fuimos mejorando la estética, para que la gente lo vea de una manera mejor, y más profesional, y la respuesta de la gente es increíble. Cada show que hacemos nosotros, hay gente nueva que nos ha hecho un testamento así, en la página, diciendo gracias por estar, lo que hacen nos hacen espectacular, sigan así. Es como lo mejor, ¿no? Que te da la gente por ahí, te encontrás con gente que te dice, me hiciste revivir los 90, me hiciste revivir los 90. Sí, como volver al futuro. Claro. Después hay gente que recuerda de los principios de años, que me dicen, yo conocí a mi novio en tu show, yo me estoy por casar ahora con esa persona que conocí. Y por ahí son comentarios que no ha pasado cuatro o cinco veces, de decirnos, me voy a casar con la persona que conocí. En su show. Y por ahí eso, de no creerlo, lo que más te llega y lo que más te motiva, decirlo. El 16 de noviembre estaremos aquí en Tribus, en nuestra casa. Vamos a despedir el año acá. Despedir el año acá en Tribus. Sí. ¿Entradas a cuánto y dónde las podemos conseguir? Las entradas las pueden conseguir en Deba Calzado, en la Quinta Rock, en Junín Session, en Santa Fe Rock and Tour y en Tribus Bar, con un valor de 200 pesos anticipada. ¿Y en las redes sociales? Sí, en las redes sociales, Sendero HDS, en YouTube, Sendero HDS, Instagram, en Twitter también. De la misma manera, Sendero HDS Tributo. Ahí nos pueden encontrar a todos. Bien. Chicos, muchísimas gracias y muchísimos éxitos para todo lo que se viene. Gracias a ustedes y para ustedes también, éxito. Hasta acá llegamos. Si te gustó lo que viste, compartilo en las redes sociales. Y recordá, todos los miércoles a las 9 de la noche te presentamos una nueva emisión de Movimiento Hashtag.